En horas de la madrugada, un móvil de la sección patrulla de 911 que se encontraba recorrida en prevención por lo que es calle Mousi, en cercanía a Mantegaza, observa la presencia de un masculino que andaba deambulando la zona, al cual quieren identificar. A la voz de alto, el funcionario policial se da a la fuga por dentro de una vivienda, por los techos de la misma, y bueno, posteriormente perdiéndose de vista en lo que es la parte de un arroyo. Sí hay que destacar que en esa persecución el personal policial observa desde los techos que en el interior de una vivienda había fuerte iluminación y al observar eso verifican que serían en primera instancia plantaciones de cannabis. Con la autorización respectiva, de manera voluntaria, el dueño de la casa ingresan a la misma y observan ocho plantas de marihuana que se encontraban en el lugar con reflectores activos en ese momento. El propietario del lugar no se opuso en ningún momento a que ustedes ingresaran. El propietario del lugar permitió que ingrese el personal policial cuando se le solicita la correspondencia de autorización, ya que habían visualizado eso desde la parte de arriba de los techos. De manera voluntaria él los hace ingresar, no objeta nada en relación a esas circunstancias, y bueno, a eso observa que serían plantas de marihuana. Por tal motivo, de manera inmediata se comunica al fiscal en turno, donde dispone la presencia de la dirección toxicología. Quien es presente, confirman que las ocho plantas serían de marihuana. ¿Y qué argumentó el propietario de la vivienda? En ese momento se encontraban dos personas mayores, sexo masculino y una persona de sexo femenino, también mayor de edad, que eran para su consumo personal. Bueno, comunicado a la fiscalía nuevamente de la confirmación de toxicología, se dispone el secuestro de las plantaciones, como si también de los reflectores que eran utilizados para la iluminación de esa materia vegetal.